Y lo que les quiero pedir es que dejen toda preocupación afuera, que cierren las puertas de su mente y que solamente se concentren en lo que vamos a recibir hoy, en alabar a Dios, en poder decir cuánto le agradecemos lo que hace por nosotros, por nuestras vidas, por la familia, por esa hermosa familia BJ. Y yo les voy a pedir un favor, que nos concentremos en eso, en lo que vamos a poder recibir el día de hoy, porque hay una palabra hermosa para cada uno de nosotros, que sabemos que Dios preparó y que por eso estamos aquí, para recibir esa palabra. Entonces, vamos a poner eso en oración, yo les pido a los papás que ayuden a los niños y a los niños que ayuden a los papás a decirles, inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y vamos a poner este día en las manos de Dios. Bendito Padre, gracias te damos Señor. Gracias te damos porque tenemos el privilegio Señor de podernos reunir, de poder abrir las Escrituras y poder llegar a cada uno a los corazones de esta familia en Cristo Señor. Gracias por las personas que están conectadas y por las personas que están aquí presentes. bendícelas Señor, cuídanos en este día, que podamos llevar esta palabra a nuestros corazones Señor y que la podemos poner en práctica en nuestros días Señor. Sabemos que somos esa luz para otras personas y que tenemos que dar reflejo de Ti. Señor, ayúdanos Señor a poder transmitir Tu amor Señor a otras personas. Te pido por el amor y el corazón de cada uno de los que están aquí Señor. Gracias por los que están por venir, los que se están conectando, gracias por sus vidas. Y Señor, ponemos este día en Tus manos. Sabemos que tienes un mensajero que llevará Señor a esa palabra que tanto anhelamos Señor, que tanto necesitamos. Esto lo ponemos en las manos de Tu Hijo Cristo Jesús. Amén Señor. Y bueno, vamos a empezar alabándolo, vamos a ponernos de pie. Les voy a pedir que cantemos muy fuerte, que podamos tener un momento de alabanza hermoso. Es una alabanza que se llama Tu Nombre, Levantaré. Tu Nombre, Levantaré. Me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de Tu Trono a la cruz. Y mi deuda pagar de Tu Cruz al morir, de la muerte a Tu Trono, Tu Nombre levantaré. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de la cruz al morir, de la muerte a Tu Trono. Tu Nombre, Levantaré. Podemos tomar asiento. Y saben que lo que hice de dejar de cantar esa estrofa, era para ver cómo venían, si habían dejado las cosas atrás. Porque hay una cosa importante, que la victoria también está en la alabanza. Y eso es algo que estamos viendo, que cuando a veces entramos a la iglesia, y entramos con ese mal sabor de lo que traíamos en la semana, y tenemos que enseñarnos a estar aquí para alabar a Dios. Porque la palabra alabanza viene del latín, y esto habla de valorar o apreciar. Entonces, es lo que estamos buscando, valorar y apreciar a ese Dios tan hermoso que tenemos. Y así como la palabra aleluya, que habla de alabar a Dios, Dios, la palabra alabanza es muy importante para nosotros. Y a veces en una alabanza, podemos encontrar por lo que veníamos. No necesariamente nos llevamos todo del mensaje, pero a veces una alabanza nos puede llegar a ministrar de una forma espectacular. Entonces, la primera palabra es que por qué debemos de alabar a Dios. Y yo le voy a pedir a Chachito que nos ayude en el Salmo 96, 4. Y el Salmo 96, 4, ya lo vamos a ver ahí en las pantallas. Tenemos un equipo técnico nuevo, entonces estamos trabajando con él. Necesitamos que también venga su mamá para hablar con su mamá, porque nos está quedando aquí un poco corto, pero el Salmo 96, 4 dice, Porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es él sobre todos los dioses. ¿Y qué dice esa primera frase? Porque grande es el Señor. Entonces, ¿por qué lo debemos de alabar? Por eso, por su grandeza. Y la segunda pregunta que les quiero dejar es, ¿cuándo se debe de alabar a Dios? Y vamos a ir a otro Salmo ahí, que es el Salmo 35, 28, que ya vamos a tener ahí a nuestro súper técnico. Salir, y ya ven, cada vez esto va a ser más rápido. El Salmo 35, 28 dice, Y mi lengua hablará tu justicia y de tu alabanza todo el día. Entonces, ¿cuánto debemos de alabar a Dios? Todo el día. Todo el día. Necesitamos siempre, con nuestras acciones, con nuestro ser, con nuestras palabras, con nuestra vida, alabarlo todos los días. Pero, ¿cómo? Nos tenemos que preguntar, ¿cómo se debe de alabar? Y este Salmo es hermoso. Fíjense, Salmo 9, 1 y 2. Lo estamos poniendo a prueba, nuestro nuevo técnico, que está esperando recibir instrucciones de Chachito. Está un poco nervioso, no lo ponga nervioso. Salmo 9, 1 y 2. Son las pruebas que uno pasa, ¿no? Siempre. Tenemos que servir, ¿no? Y en ese servicio tenemos que hacerlo con excelencia. Pero bueno, vamos a hacer. Salmo 9, 1 y 2. ¿Qué dice? Daré gracias al Señor con todo mi corazón. Todas sus maravillas contaré. ¿Se dan cuenta cómo tenemos y cómo se debe de alabar a Dios? Con todo el corazón. Con todo el corazón. ¿Y dónde? Nos hemos preguntado, ¿dónde debemos? Pues bueno, vamos al Salmo 151. ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Ven? ¿Cómo cada vez es esto más rápido? Más rápido. Esto es como el internet ya a su mano, ahora sí. Dice, alaben a Dios en su santuario. Alabémoslo en su majestuoso firmamento. Y aquí estamos haciendo eso. Alabándolo y poniendo nuestro corazón en él. Por eso les voy a pedir que nos volvamos a poner de pie. Que entendiendo esto, que con nuestro corazón, con nuestro canto, con nuestra voz, tenemos que seguir alabándolo y tenemos que seguir cantándole con nuestro corazón. Yo les voy a pedir que lo canten de una forma, ahora diferente. Que sientan esto en su corazón. Esta es una alabanza que se llama digno y santo. Entonces yo les quiero pedir que por favor, lo saquen esta alabanza de su corazón. Vamos a cantar. Gracias. 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 Nuevo canto, levantaremos, al que en su trono está. Santo, 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 es todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, osana el gran yo soy, tú eres todo y yo te adoraré. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, osana el gran yo soy, tú eres mi todo y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 es todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, osana el gran yo soy, tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, osana el gran yo soy, tú eres mi todo y yo te adoraré. Pueden tomar asiento, bueno ahora vamos a recibir a él, a Artur para que nos dirigen el mensaje. Ok, buenos días, ¿tienen flojerita? Buenos días, ahora sí se oyó muy bien. Bien, pues queremos dar la más cordial bienvenida a la gente que nos visita aquí presencial y también a los que nos van a estar observando ahí a través de los medios digitales. De verdad que es una bendición el hecho de poder estar nuevamente juntos unos con otros, compartiendo, ¿verdad?, cantando, aunque sé que el día a día a veces te da aflicciones, te da conflictos, pero siempre es lindo tener un brazo, una mano amiga, alguien que pueda hablar por ti y espero que al igual que nosotros estés disfrutando la conexión en grupos pequeños, ¿verdad? En mi caso son los martes, algunos son lunes, por ahí he visto algunas fotos de miércoles, pero bueno, el tema es que te puedas conectar nuevamente a integrarte a la vida de la Iglesia IBJ, ¿verdad? Bueno, estamos ahí ya en el capítulo 6 del libro de Efesios y estamos ya terminando ciertamente este pasaje, este epístola de Pablo a los Efesios y sabes, hoy toca un tema interesante, no porque los domingos anteriores la exposición de la Palabra no lo haya sido, sino que realmente ahora vamos a ver un tema que va en cuestión a padres, a hijos, a siervos, vamos a decir, a amos o dueños de empresas en estos tiempos y hay algo interesante, ¿verdad? que el mundo nos ha vendido durante décadas y hace mucho tiempo donde se nos ha dicho que a los niños se les debe de permitir crecer con libertad para que aprendan a expresarse por sí mismos. que toda disciplina aplicada por papá, mamá, está errónea, está equivocada, hay que dejar que el niño en cierto punto haga lo que quiera o tome decisiones, eso es lo que dice el mundo, es lo que nos han enseñado y sabes, esto ha traído un conflicto muy, muy tremendo hoy en estos días, ¿verdad? observamos en las noticias movimientos juveniles que realmente no expresan nada en mi muy particular punto de observar, jóvenes que tienen esos brotes de violencia, que se levantan, que dicen, que arman, pero ciertamente no tienen ellos un sentido, un objetivo central en su vida, se dejan llevar por corrientes de filosofías, por cuestiones de adicciones también y empiezan a formar ideas que no tienen un sentido, ciertamente que honre y agrade a Dios. Pero, ¿sabes? Lo más preocupante de todo esto es la impotencia que los papás tienen. Están llorando por sus hijos porque cayó en adicciones tremendas, porque está en la cárcel, porque se ha divorciado, se ha juntado una, dos, tres veces y no resulta y no sale, pero lo más complicado es que en muchos de los casos la indiferencia de estos padres, ¿verdad? Haz lo que quieras, vive como quieras, no me interesa. Entonces, ciertamente como hijos de Dios nosotros encontramos a través de este pasaje de Efesios y en toda la Biblia, cómo tenemos ciertamente que educar o que disciplinar a nuestros hijos. Y, ¿sabes? A veces malentendemos el hecho de que grupos de jóvenes o reuniones de jóvenes o reuniones de iglesia, cuando ya no podemos controlar a nuestros hijos, ¿qué decimos? Pastor, hazte cargo porque yo ya no puedo. O líder de jóvenes, vas porque ya estoy hasta acá. Y, ¿sabes? Todo comienza desde uno como padre. Claro, evidentemente aquí todos somos hijos, ¿verdad? Pero no todos somos padres aún. Entonces, habemos padres que tenemos hijos pequeños, en el caso mío ya son grandes. Pero, ¿sabes? El tiempo que puedo yo aprender del carácter de Dios me va a ayudar ciertamente a que mis hijos vean un ejemplo de vida, de obediencia. Y eso es lo interesante aquí. Tú podrías mencionar hoy en día que, bueno, acabo de conocer a Cristo hace dos, tres, cuatro años o soy nuevo creyente, no importa. Aquí lo interesante es que tú desees esta leche espiritual. Que agarres a Dios como tu fortaleza, tu pronto auxilio, que lo conozcas, que te empapes. Entonces, evidentemente él es nuestro papá y siempre va a tener los brazos abiertos. Así como un padre, una madre, aunque su hijo sea lo peor de lo peor, toda la vida va a seguir siendo su hijo. Y muchas mamás, he escuchado por ahí, o muchos padres, es la cruz que me tocó cargar. Y yo creo que no es así. Yo creo que cuando nosotros entendemos el ABC de Dios en nuestras vidas, nuestra vida evidentemente va a ser, no te puedo decir que más fácil, pero ciertamente hay una verdad, hay promesas, que cada vez que tú das principios y pasos de fe, las vas a ver cumplidas en tu vida. Amén. A ver, pequeños, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿conocen cuál es el ABC de Dios? ¿Conocen cuál es el ABC de Dios, pequeños? ¿No? Te lo voy a decir. El ABC de Dios es O-B-D-C. O-B-D-C. Y es el ABC para ti y para mí también. ¿Por qué? Porque somos hijos. Entonces, obedece. Ese es un principio que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque es justo. Porque él se maravilla, se regocija cuando un hijo, ciertamente de ser alguien, hace un cambio trascendental en su vida y ya no es esa misma persona. Empieza a dar pasos de obediencia. Empieza a crecer, empieza a madurar espiritualmente hablando. Y eso es obediencia. ¿Sí o no? Cuando tú mandas a tu hijo a hacer tal cosa, ¿qué quieres? Que sea rápido, ¿no? Bien y a la primera. Y muchas veces tenemos que repetir y los hijos dicen, sí, ya voy. O ahorita. O un minutito. Y siempre a veces estamos ahí batallando un poco, ¿no? Con el tema de la obediencia. Vamos a poner este tiempito en manos de Dios, haciendo una oración. Y para entrar de lleno a la palabra, que sea Él, nuestro Padre Celestial, que a través de su servidor, pueda hacerme entender en mi cabeza, en mi razonamiento, que llegue a mi corazón y que llegue ciertamente a la aplicación de una vida que se está transformando, de una vida que está madurando. Entonces, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, queremos darte gracias, primeramente, por la vida que nos das, por el privilegio de ser tus hijos, tú eres nuestro Papi. Gracias Padre, porque a través de las buenas o malas decisiones, Señor, que a veces sin consultarte siquiera, nos hemos quebrado la cabeza, nos hemos caído, pero tú estás ahí, Señor, para levantarnos, para acogernos. Y queremos, Señor, poner este tiempo en tus manos, para que tú seas el que hable a través de tu palabra, que podamos ciertamente formar principios, Señor, que puedan agradarte, que podamos quitar de nuestras vidas malos hábitos y empecemos a formar hábitos de vida espiritual, hábitos de abundancia, Señor, que puedan reflejar ciertamente lo que somos embajadores de esta tierra, que somos tus hijos, que somos tus seguidores y que ciertamente nuestras vidas son diferentes, Padre, porque conocemos tu carácter, lo que te agrada, lo que te honra y lo que no, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos la libertad de culto, porque podemos estar ya en forma presencial en este lugar. Y te pido, Señor, que tú obres en cada vida de los presentes y aún de la gente que se va a conectar en medios electrónicos, Padre, gracias de verdad por tu palabra hermosa que nos da una certeza de un camino que debemos de seguir, Señor. Gracias por ello en tu nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer entonces Efesios capítulo 6 del versículo 1 al 9, lo voy a hacer pausado, yo voy a ocupar la versión 60. entonces dice la palabra de Dios, hijos, obeseen el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Me gustaría que subrayaras ahí justo, le pongas un asterisco, no sé, lo que tengas, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3 para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hasta aquí está hablándole a los hijos. Versículo 4 y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Subraya eso, en disciplina y amonestación del Señor. Versículo 1 entonces todos debemos de entender que las relaciones familiares sanas van a ser una parte de tu vida y de mi vida espiritual rica y bendecida. Pero todo comienza vuelvo a repetir desde papá, desde mamá. Pablo ciertamente dedica mucho tiempo, el apóstol Pablo dedica mucho tiempo a estas cartas para explicarnos o para explicarles en aquellos tiempos y hoy en día a nosotros también que sigue siendo una realidad. cuando tú estás ciertamente obedeciendo espiritualmente tu familia, tu persona va a ser diferente. Entonces esto es lo que se llama justo. ¿Para quién? Para Dios. Aunque tal vez para ti, para mí en nuestro entender no sea justo pero si es justo para Dios debemos de entender que es justo para mí. Ahora bien, fíjate en el versículo uno dice hijos obedecer en el Señor en el Señor esto es la palabra clave obedece en el Señor en el nombre de Cristo entonces nuestros hijos deben de aprender a obedecer a nosotros como papás porque esto agrada a Dios pero nosotros como papás también debemos de aprender a obedecer a Cristo vuelvo a repetir no sé cuántos años en el Evangelio tengas pero si no ha cambiado tu vida en cuanto a obediencia a Dios habría que preguntar ¿realmente estoy siendo bendecido y estoy creciendo espiritualmente? ¿realmente estoy siendo un buen hijo y obedeciendo a Dios? ¿o en lo que me conviene sí y en lo que me agrada sí y en lo que no? pues lo paso por alto ¿no? y sabes ese es el ejemplo que nuestros hijos van a observar si tú lees tu Biblia si tienes un tiempo de oración si empiezas con devocionales con tu esposa o algún culto familiar todo eso el hijo lo va a absorber son como esponjas cuando están pequeños ¿verdad? entonces la palabra obedecer es literalmente la palabra griega estar abajo eso quiere decir obediencia estar abajo ¿abajo de qué? de la autoridad de otro cuando tú obedeces a tu padre prontamente estás bajo la autoridad cuando obedecemos a Dios estamos bajo la autoridad evidentemente Dios ha puesto autoridades en este mundo y estamos bajo la autoridad de ellos los que tenemos negocio tal vez y no nos gusta cuánto tenemos que pagar de impuestos ni modo tenemos que hacerlo ¿por qué? porque estamos bajo una autoridad que ha sido puesta por Dios entonces el soldado está bajo la autoridad ¿de quién? de su coronel de su general o de los altos mandos y empieza a bajar el escalafón de autoridad ¿cierto o no? o ¿dónde has visto que manda a un soldado y dice tienes que ir a tal lugar y vas a la guerra ¿no? y sabes yo nunca he visto un soldado que se ponga no es que me van a matar o no quiero ir o desobedecer en caso que desobedezca entonces los llevan a cortes marciales y entonces tienen una consecuencia el tema aquí que si reflejamos más delante lo que viene ahí la armadura del señor en ciertamente en cuestiones de milicia la autoridad tiene que ser obedecida sí o sí y entonces acá muchas de las cuestiones espirituales decidimos no obedecer decidimos hacer lo que yo creo que conviene más para mí en pocas palabras hago lo que me viene en gana perdón por la expresión pero a veces así somos así nos comportamos así lo realizamos y sabes hay mucha instrucción a través de la Biblia que podrías decir o pensar bueno a mí nadie me enseñó a ser padre bueno quiero invitarte que vayamos ahí a Proverbios 1.8 y veas ciertamente que hay un montón y yo sólo pude extraer algunos por cuestión de tiempo Proverbios 1.8 dice oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre vete a un poquito más adelante capítulo 3 versículo 1 y 2 dice hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz aumentarán vete más adelante capítulo 10 versículo 1 si me van siguiendo 10.1 dice el hijo sabio alegra al padre pero el hijo necio es tristeza de su madre adelantito el capítulo 13 versículo 24 el que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama desde temprano que dice lo corrige más adelante capítulo 22 prometo no traerlo surfeando más 22.6 instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él ahí a un ladito el 23 13 y 14 no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá lo castigas con vara y librará su alma del seol el 15 hijo mío si tu corazón fuere sabio también a mí se me alegrará el corazón y hasta ahí y ya hay más o sea hay un montón para que tú y yo podamos aprender y ponernos en mi caso el papel de hijo porque mis hijos ciertamente están grandes ya pero aun así tienen que seguir obedeciendo tienen que seguir honrando a su madre y a mí como su padre y sobre todo el principio es honrar a Dios vamos a regresar ahí a nuestro pasaje base que es Efesios 6 y dice ahí el versículo 2 honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa aquí Pablo toma como base de los diez mandamientos de Éxodo 22 y de Deuteronomio 5 16 honra vendría a ser igual a honor dar el peso adecuado a eso es honor y han escuchado por ahí honor a quien honor se merece un dicho muy titirichero muy utilizado y cuando tú decides dar honor a alguien cuando tal vez esa persona hay integridad con lo que dice con lo que hace entonces ves que realmente es digno de honor pero aquí enfoquemos honor en un sentido espiritual ciertamente el primer mandamiento que se nos da en este pequeño de honra a tu padre y a tu madre no se está enfocando en Dios se está enfocando en el origen de nosotros como padres y madres en el principio que vamos a dar una vida nueva igual a un hijo estamos de acuerdo pero debemos de tener cuidado ciertamente en quien pongo mis ojos para dar honor evidentemente hay gente que nos llama la atención y creemos que son dignas de todo honor pero sabes no vemos sus corazones no conocemos sus intenciones entonces no sabemos solamente nos queda evaluar a través de los frutos que esa persona o esas personas van a ir dando en el caso del tema espiritual en el caso del tema secular híjole tantas filosofías del yo yo tú 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 estamos siendo muy muy permeados por esas situaciones hoy en día y sabes a veces podemos malinterpretar ciertamente el honor hacia una persona y eso nos hace llevar a obedecerle ciegamente a lo que dice que hagamos y el principio aquí sería valorar esto agrada a Dios si lo voy a hacer esto sale fuera de lo que Dios quiere para mi vida no lo voy a hacer entonces pero si no tenemos ese filtro espiritual a través de conocer el carácter de Dios va a ser bien complicado que tú puedas distinguir si obedeces a ese hombre o es digno de todo honor o no si me cachan lo que tú entonces cuando nuestros hijos ven y que pase en nuestra vida ven que por un lado le digo lee tu Biblia y no me vea a mí haciéndolo pues que voy a formar en el niño ¿no? o sea mi papá me dice que lea mi papá me dice que ore pero pues no me enseña o no me da tiempo o no me explica entonces vamos a hacer que los hijos crezcan de esa forma que crezcan con conceptos erróneos que crezcan mal y sabes cuando los hijos independizan dejan de dar honor a los padres ¿por qué? porque no vieron un concepto o no vieron ciertamente lineamientos en nuestras vidas que ayudaron al hijo a tomar buenas decisiones es real nuestros hijos mientras estén en nuestras casas aunque estén grandotes y bigotones y greñudos obedecen y tienen que obedecer ¿por qué? porque ellos saben que honran a Dios a través de la obediencia a sus papás cuando ellos independicen tomarán sus decisiones y entonces ya no van a estar sujetos a Susi y a mí como sus papás pero eso no quiere decir que no haya cuestión de honrar ellos deben de honrar a su padre y a su madre a través de servirles a través de ésele útiles a través de armarlos a través de bendecirles a través de muchas cosas pero ¿sabes? cuando hemos tratado o maltratado a nuestros hijos no esperemos recibir ese honor a lo mejor sus corazones están tan lastimados están tan dañados que lo que vamos a recibir es no sé menosprecio odio en algunos casos o ha habido hijos que han levantado la mano contra sus papás han asesinado a sus papás entonces ve qué consecuencias tan tan graves ha sido no tener el fundamento de corregir o disciplinar a nuestros hijos a temprana edad de dejarlos que crezcan y que el niño aunque es chiquito tome decisiones por nosotros ¿no? usar el celular y ver cosas que no o ver programas con un alto contenido de violencia o de sexualidad o de lo que sea y le apagas la tele al niño y te hace berrinche berrinche y bueno para que no esté llorando préndele ¿no? entonces es ahí donde niños pequeños dice controlan a los papás ¿no? gente grande y es complicado ciertamente ver esto entonces honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa pero viene ahí la promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra ok aquí la promesa ciertamente que está diciendo no es que tengamos esa largura de días si a Dios le place que bien y si no no pasa nada el tema aquí en un principio espiritual es que tú y yo aprendamos ciertamente a vivir nuestra vida con amor con agrado ¿para quién? para Dios y que los días que tú estés en esta tierra los vivas y los disfrutes conforme al plan o al llamado que Dios te ha dado en tu vida eso es lo interesante esa es la promesa que espiritualmente nos está dando aquí y sabes es interesante cuando tú y yo decidimos invertir en la cuestión espiritual cuando decidimos desde pequeños a nuestros hijos cuando Dios nos da la oportunidad de tener un cambio de vida y darle gracias porque desde pequeños nuestros hijos han crecido en el evangelio han sabido lo que es estar sirviendo han sabido los sabores e insabores a través del ministerio que Dios te permite pasar para que madures crezcas y puedas ciertamente reflejar el ejemplo de vida a tus hijos pero aun cuando ya estás grande y tomaste malas decisiones y hay gente que no conocía a Dios o no tuvo decisión por Cristo porque hay gente que también conoce a Dios desde pequeños y se aparta del camino entonces volvemos a ver ahí las intenciones del corazón lo que su corazón hay adentro ¿no? porque también hoy en día sabemos que muchos ministros del Señor hablando de pastores hablando de misioneros han desertado su fe ¿y qué pasó ahí? solo Dios sabe pero sabes es interesante el hecho de orar nosotros por aquellas personas que han tomado la decisión de servirle a nuestro Padre de tiempo completo orar por nuestros pastores orar unos por otros orar por tu familia orar por tu esposa orar por tus hijos orar de verdad que en todo momento y en todo lugar ¿por qué? porque no sabemos en qué momento podemos o podemos perder a un hijo por una mala decisión entonces es interesante el hecho de poder observar los principios que hasta aquí Dios nos está dando entonces crezcamos espiritualmente hablando podamos ser obedientes espiritualmente hablando podamos ciertamente hacer los cambios en nuestra vida ahora viene a los papás en el versículo 4 y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor ok la palabra ir aquí no es la palabra común que va a describir irritación o enojo temporal aquí lo que está hablando ciertamente es que cuando tú corrijas al hijo tiene que ser bajo dos dos principios disciplina y amonestación ¿de quién? del Señor no la tuya porque vuelvo a repetirte tu concepto de disciplina y amonestación en tu idea es muy muy diferente de lo que es del Señor entonces cuando tú vas a disciplinar a tu hijo tiene que ser en amor paciencia tiene que ser no con odio no porque te vas a desquitar con él por la acción que él hizo y ahí vas a descargar toda tu ira cuando estés en esa posición yo te invito a que estés tranquilo puedas mandar a tu hijo al cuarto y tú te vas al tuyo a orar para que se te baje el coraje y entonces después de unos minutos puedas abordar el tema con el muchacho tu hijo la muchacha con quien sea pero en una forma amorosa en una forma paciente en una forma que realmente tu hijo vea tu hija vea que lo haces por amor no porque lo odias no porque lo ofendes no porque yo soy el papá y aquí se hace lo que yo digo y si te parece y si no la puerta está muy ancha evitemos esas palabras no se vale no se valen esas palabras Dios nos dio una responsabilidad de nuestros hijos para crearlos ¿cómo dice? ¿en qué? en disciplina y amonestación para eso uno los dio ahora hay una palabra aquí que se llama paroxismo esa palabra esa palabra quiere decir que es el clímax de cualquier sentimiento cuando tú estás enojado cuando estás triste cuando estás alegre entonces cuando tú estés en ese clímax de ira de enojo no es buen tiempo para corregir no es buen tiempo entonces cuando tú estás en el Señor caminando espiritualmente sabes yo creo que si se vale que te enojes pero no que te desquites con el Hijo y si no puedes controlar ese enojo vuelvo a repetir para mándalo al cuarto tú al tuyo y después a charlar la situación ¿no? entonces la disciplina como papás tenemos que hacerlo vuelvo a decir con amor con respeto y verdad no mi verdad la verdad de Dios tenemos a veces conceptos muy errados en lo que es la verdad absoluta que es esto a la verdad que yo puedo formar en mi cabeza ¿sí? a lo justo que es esto a lo que yo puedo formar en mi cabeza ¿me entiendes? entonces necesitamos ciertamente también como papás crecer ¿cómo? espiritualmente hablando puedes poner Hebreos 12 5 Hebreos 12 5 y 6 porfa ¿quién lo quiere leer? ¿quién guste? ¿alguien? ok ok puedes regresarlo chocho porfa entonces checa aquí además han olvidado la executación que como a hijos se les dirige hijo mío no tengas en poco la disciplina del señor y a veces como papás cuando tomamos una mala decisión o cuando no consultamos al señor viene la disciplina ¿no? y decimos pero ¿por qué? bueno habría que ver si consultamos si evaluamos si vimos todo el panorama en el caso de los hijos nos dice no te desanimes no se desanimen no nos desanimemos cuando el señor nos disciplina es porque nos ama es porque no es por ahí es por acá y nos jala y entonces hagamos un punto de reflexión y pensar que Dios me quiere hablar ante esta situación ante este proyecto que no salió como yo quería a lo mejor él me protegió de algo que iba a ser peor entonces pensemos en que Dios está en control de todo ¿amén? pensemos en que Dios quiere lo mejor para mí para mis hijos para mi familia y para cada uno de nosotros porque él decidió escogernos entonces bajo ese tenor entramos ahora ahí al versículo 5 que dice siervos obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón ¿cómo? ¿cómo? a Cristo entonces otra vez la palabra clave aquí es siervos obedeced como a Cristo si tú te estás empleando o eres empleador vamos a hablar ahorita de los que nos empleamos ¿no? cuando tú cambias tu perspectiva de tu trabajo de cómo servir a Cristo va a ser un panorama total diferentemente de tu entorno laboral y hay muchas oficinas o muchas empresas donde para crecer tienen que pisotearse unos entre otros y estar comiéndose unos entre otros y la verdad es un ambiente laboral tan tenso tan pesado tan estresante tan no sé que sería mejor buscar otra cosa diferente pero bueno si Dios te puso ahí y cambias tu perspectiva de hacer tu trabajo como para Cristo ¿sabes qué? las ocho horas se te van a hacer rapidísimas y a lo mejor vas a dar un poquito más de ti o a lo mejor es menos tiempo pero vas a dar siempre un plus ¿por qué? porque lo estás haciendo como si fuera para Cristo ¿sí? si no sé eres carpintero si eres herrero si eres el oficio que sea el trabajo que sea no importa no es más un director de una empresa multinacional a un trabajador que es el barrendero es trabajo punto es diferente punto aquí no hay es que me quemé las pestañas como yo el señor director voy a venir a lavar baños todos hemos sido llamados a servir ¿sí o no? en tu chamba tiene que haber una diferencia de quién eres en Cristo Jesús si no hay esa diferencia aguas si aquí dentro de la congregación dentro de tu entorno espiritual eres una persona y fuera eres otra aguas algo está mal ahí algo está pasando entonces en aquellos tiempos en Roma en Grecia había mucha mucha esclavitud y Pablo ciertamente va dirigido a los gentiles y les hace una idea que cambien su chip aunque son esclavos en la carne pero son libres en espíritu entonces el hecho de cambiar ese chip ha costado yo creo que mucho tiempo hoy damos gracias a Dios porque esclavitud pues ya ha sido abolida pero a veces nosotros mismos queremos seguir siendo esclavos pero de qué del pecado y esa solamente puede ser remida por el Señor Jesucristo entonces a veces no entiendo mucho el por qué nos gusta y regresar a lo mismo y volver a lo mismo y hoy voy a cambiar y hoy lo voy a hacer diferente y regresamos a lo mismo al cabo del tiempo son ciclos donde Dios bendice 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 empiezo a caminar diferente no sé a lo mejor me puede dar prosperidad y entonces me olvido de Dios y vuelvo a hacer otra vez todo mal y regreso otra vez a pedir perdón Dios me restaura y vuelvo a caminar y sabes yo creo que esos ciclos no se deberían de repetir yo creo que deberían de ser pasos constantes y fervientes hacia la madurez espiritual ciertamente cuando nuestro enfoque es obedecer a Cristo hacer mi chamba como a Cristo disciplinar en el amor del Señor a mis hijos el ser disciplinado aún yo en el amor del Señor entonces mi chip mental tiene que entender para que mi vida espiritual hablando de corazón lleve a frutos de arrepentimiento si o no o estoy mal entonces aquí lo interesante es que otra vez en el versículo 6 fíjate dice no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios no sirviendo al ojo esto lo que quiere decir es que cuando mi jefe está supervisándome o me está pidiendo reportes de trabajo pues a darle cuando me ve y cuando no me ve estoy en el café me fui a dormir al baño un rato porque me desvelé viendo Netflix la serie está muy buena entonces y pierdo el tiempo cuántos accidentes hablando en cuestiones de obreros o accidentes gente que se ha quedado dormida en el baño se cae y se descalabra gente obrera que tiene no sé que manejar alguna máquina algún tipo de prensa hidráulica algún tipo de sistema de rodillos tienen que estar al cien porque meten una mano donde no deben de meterle en el tiempo que deben meter y adiós dedo adiós mano adiós de todo ¿no? y sabes los accidentes los provocamos nosotros entonces aquí la idea es y lo que nos está diciendo es que otra vez fíjate bien no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino siervos ¿de quién? de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios nuevamente en el corazón ¿qué hay en tu corazón? ¿realmente quieres agradar a Dios? ¿quieres servir a Dios? ¿qué hay? ¿cuáles son las intenciones de tu corazón? ¿hacia dónde está dirigido? o sea quiero que mi jefe vea cómo hago y deshago y trabajo re bien para que me dé un mejor sueldo no lo sé pero eso no debe ser la intención de tu corazón la intención debe ser agradar a Dios haciendo la voluntad de Dios versículo 7 dice sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres sirviendo es donde nos quiere nuestro Padre sirviendo y sabes el servir tiene mucho que ver con el amor a Dios es decir si tú amas más a Dios tu servicio va a ser mejor tanto ames tú al Señor proporcionalmente igual a servir mejor ¿sí o no? ¿has experimentado esto alguna vez? yo creo que varios de aquí sí si no yo te invito a que puedas experimentar esto puedas crecer en el amor del Señor y tu servicio va a ser mejor en donde quiera que te desenvuelvas sea en un ámbito espiritual con tus hermanos en la iglesia en tu trabajo secular o en el trabajo que Dios te ha permitido tener sea el que sea vas a dar lo mejor ahora versículo 8 dice sabiendo que el bien que cada uno hiciere este recibirá del Señor sea siervo o sea libre quiere decir que la recompensa va a ser espiritual en mi forma de accionar ¿sí? va a ser proporcionalmente en mi contexto de vida personal que la gente va a ver esa diferencia en mi persona ¿por qué? porque amo a Dios porque quiero agradar a Dios y mi trabajo mi calidad va a ser totalmente diferente y aquí está hablando si eres empleado o eres empleador si eres siervo o eres libre entonces y viene para los jefes ¿no? de algún negocio el que sea cuando tú empleas gente Dios nos manda a que seamos igualmente igualmente temerosos temerosos porque tenemos un señor Colosenses 4.1 nos dice ya ahí voy ahí está Colosenses 4.1 Amos Amos hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos lo que es justo y recto no en tu idea de justicia y rectitud en la idea y justicia de este libro hermoso ¿sí? sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos entonces nosotros servimos a un Dios que está en los cielos y yo tengo que ser igualmente proporcional de atención a mis colaboradores o a la gente que está a mi cargo sea lo mejor que no soy dueño de un negocio pero tengo un escalafón X donde hay gente a mi cargo debo de ser gente con la gente debo de tratar a mi gente con respeto con agrado no con la punta del pie debo de ser un buen jefe un buen ejemplo porque ¿qué pasa? cuando tú maltratas a tu gente ¿no? y este dicho lo he escuchado cantidad de veces hacen como que me pagan hago como que trabajo y ese dicho de verdad que es increíble ¿no? en el área de mantenimiento industrial y ahora residencial comercial que me muevo observo a la gente que no le interesa cuidar la herramienta no le interesa cuidar las máquinas su herramienta de trabajo entonces cuando hay chance de platicar con ellos yo le digo mira si tú dañas ese equipo que vale X cantidad de dinero va a ser igualmente proporcional a menos utilidades a tu bolsa a menos aguinaldo a tu bolsa ¿por qué? porque el dueño mete a gastos todo eso y entonces merma la utilidad de la operación entonces es absurdo el hecho de que tú dañes el equipo para no trabajar es absurdo el hecho que tú no cuides tu herramienta de trabajo para no trabajar entonces si no trabajas no se cumple con el propósito de producción pues al final te estás afectando tú ¿no? entonces es una idea errónea de mucha gente pues no es mi coche no es mi máquina no es mi empresa no es mío no es mío no es mío no es mío cuando el principio es hazlo como para el señor y quédate con esa idea ¿por qué? porque tu jefe o tus jefes te lo van a agradecer la gente va a ver la diferencia en ti entonces vean que hay principios que está hablando en este caso de esta epístola hijos padres empleadores y empleados entonces cuando tú aprendes ciertamente a vivir como a Dios le agrada como Dios manda vas a aprender a obedecer sin mayor problema tus hijos van a ser una bendición para ti para tu vida y para donde quiera que se desenvuelvan hay un proverbio bueno hay varios pero quiero compartirte ahorita proverbios tres cinco a seis para que puedas tener un versículo tal vez que dice fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas te invito a que realmente tu vida mi vida puedan estar en la vereda que es justo y agradable para Dios proverbio cuatro veintitrés dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida nuevamente el corazón quiero que veas la importancia de tu corazón que le metes a tu corazón que le estamos metiendo en el día a día a nuestro corazón de él mana la vida si tú le metes cosas malas a tu corazón pues no esperes o no esperemos vivir mucho tiempo al final nadie sabemos cuánto tiempo Dios tiene para cada uno de nosotros pero la idea es que podamos vivir como Dios manda agradando a Dios en todo lo que hagamos en todo lo que hagamos voy a leer el texto a ver si te suena conocido y humilde y decir si o si no familias bien integradas viviendo en la armonía conforme al plan de quien al plan de Dios al plan de Dios amén no gloria a Dios por ello a punto de reflexión quisiera formar tres preguntas tal vez que cosas tengo que cambiar personalmente qué cosas tengo que cambiar personalmente qué cosas tengo que implementar en lo colectivo mi familia empezando por mi familia para que mi vida cambie o mi entorno espiritual cambie y después agregarle lo que tú quieras qué cosas tengo que implementar en mi trabajo qué cosas tengo que implementar en X en Y en Z pero quédate con eso empieza a cambiar tú personalmente yo voy a cambiar esto 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 y después lo quiero llevar a mi familia y después quiero llevarlo a mi trabajo y después quiero llevarlo no sé al servicio de la iglesia y después quiero llevarlo no lo sé eso es tuyo es mío es de cada quien y la otra pregunta que me gustaría formular estoy viviendo en el orden que Dios manda estoy viviendo en el orden que Dios manda y eso tal vez ya lo contestes tú en tu casa puedas tener una charla ahí con tu esposa tus hijos verdad y preguntarle oye amor honestamente soy un buen líder espiritual te trato bien cuando me enojo te maltrato digo cosas que después tengo que arrepentir de lo que dije y tengo que buscar perdón y restaurar o sea no hay mejor juez que nuestra propia esposa nuestros hijos verdad y ese es el punto mis queridos hermanos presentes y los que están ahí en redes sociales que Dios nos lleve ciertamente a ser familias bien integradas viviendo en armonía conforme el plan de Dios amén podemos ponernos en pie y vamos a terminar con una oración dándole gracias a Dios por este tiempo señor Jesús queremos darte gracias padre por lo que tú nos has expuesto en tu palabra permítenos ser hijos obedientes en todo lo que hagamos en todo momento en todo lugar seamos íntegros tengamos un corazón con buenas intenciones señor para agradarte para servirte para glorificar tu nombre padre hermoso te damos honra y gloria señor porque de los que dicen que no saben ser padres tú nos enseñas el ABC desde tapa a tapa de nuestras biblias del génesis hasta apocalipsis señor quién eres tú cuál es tu carácter qué esperas de nosotros como hijos qué esperas de nosotros como padres qué esperas de mí en este mundo señor gracias porque a través de las decisiones algunas acertadas otras malas padre tú nos ayudas a salir adelante y tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien y yo lo creo así señor el punto es buscar lo positivo no centrarnos en lo negativo el punto es buscar el enfoque a ti señor jesús buscar tu rostro día a día y no voltear a ver a un hombre señor porque como hombres somos incorrectos no somos justos padre no hay justo ni a un solo señor no hay buenos padres o excelentes padres como tampoco habemos excelentes hijos señor pero en el día a día en tu andar a través de la oración a través de tu palabra señor que tu espíritu hermoso nos redargulla nos guíe y nos dé principios espirituales que nunca nunca se aparten de nuestro corazón señor gracias en tu nombre Cristo Jesús señor y salvador nuestro amén Dios les bendiga amén vamos a permanecer así vamos a esperar que también Arthur tome su lugar y bueno vamos a despedirnos con una una alabanza hermosa que habla de lo que Dios tiene para nosotros como iglesia y que al final estamos esperando siempre cumplir en eso en ya no ser extranjero sino ser parte de y poder vivir eso también como familia en Cristo y bueno terminando la alabanza me gustaría robarles dos tres minutos con algunos mensajes que tenemos pero primero vamos a alabar a nuestro Dios somos iglesia cantemos iglesia desolados ya no más somos herederos con Jesús extranjeros ya no más ahora somos hijos por la cruz somos iglesia reino de luz nuestra bandera la cruz de Jesús somos iglesia somos nación la tumba vacía es nuestra canción de luz de luz Y extraviados ya no más Nos llamas de vuelta a nuestro hogar Separados ya no más Siempre a nuestro lado tú estás Somos iglesia, reino de luz Nuestra bandera, la cruz de Jesús Somos iglesia, somos nación La tumba vacía es nuestra canción La tumba vacía es nuestra canción Vivo estás en gloria y honor Reinas en victoria Señor, nuestro ser entona A una voz, Cristo eres Dios Cristo eres Dios Vivo estás en gloria y honor Reinas en victoria Señor, nuestro ser entona A una voz, Cristo eres Dios Cristo eres Dios Cristo eres Dios Una es que ya al tener un lugar propio Vamos a empezar nuevamente con los estudios bíblicos Va a haber este próximo miércoles Siete de la noche Ya vamos a empezar nuevamente aquí en casa Por esto también les pido que dejemos así montados Todas las sillas porque de aquí es donde se van a llevar esta parte de los estudios bíblicos Dos, el jueves para los hombres valientes Ahorita va a venir nuestro buen hermano Poncho Va a darnos el tema de los jueves 6.30 Otra vez AM Ahí me mandan a mí a dormir en otro cuarto Porque si no despierto a toda la familia Entonces ahí Pero antes de que suba Poncho, el que les voy a dar No puedo, pero bueno Queremos darle gracias A una mano bondadosa Y que en su corazón nació Podernos ofrendar Una televisión más grande Ahora necesitamos la otra mano Porque esta ya se quedó chiquita Pero bueno, le damos gracias al Señor por su corazón Por ese enorme sentido de ayuda, de ser iglesia De ver que, bueno pues Se ve un poquito mejor de este lado Los que están de este lado, ¿qué tal vieron? Muy bien, ¿verdad? Acá también Acá dejamos a los que ven bien Y acá vamos a dejar a los que no ven bien de ahora en adelante Mientras Dios provea una televisión más Pero vamos a darle dos minutos Ahí a Poncho Tenemos que apuntarse con Ilse Para los que van a venir el miércoles Y yo les quiero decir una cosa Que en verdad anótense Anótense Inviértanle a las cosas del Señor Inviértanle a lo que es eterno Y van a ver la diferencia que va a haber en sus vidas Otra cosa que les quiero comentar Es que afuera están los sobres Está el alfolí No dejen de irse si vinieron preparados En verdad es una gran bendición Y es un gran gozo poder depositar Ese sobre en el alfolí Sabiendo que Dios tiene un propósito Para ese dinero Para poder seguir nosotros Siendo ordenados con lo que Dios quiere Entonces vamos a dejar Ah, sí Módulos dos meses Módulos dos meses Teología Ok Ay, jole Y luego con Chachito Que los exámenes están bastante buenos No dejen, no dejen Entonces vamos a darle estos dos minutos A Poncho Hola, buenos días hermanos ¿Cómo están? Ya, ya se quieren ir Yo sé que ya se quieren ir Voy a ser breve A ver ¿Cómo me veo? Exactamente Y luego que Hemos echado un poquito más En las cenas ¿Cómo me veo mejor? Sí Si esta silla Fuera mi madurez espiritual Y yo físicamente Sigo creciendo Y no pongo intencionalidad En mi madurez espiritual ¿Qué va a pasar con ella? ¿Sí? ¿Cómo los comes? Voy a retomar un poquito Lo que dijo Muy importante La palabra de Dios Lo que dijo Artur Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana vida Entonces Intencionalmente Llegamos a una edad En que el crecimiento No solamente es Por como Dios nos creó De manera natural Sino hay que ser Intencionales En nuestro crecimiento Intencionales En seguir creciendo En madurez espiritual Entonces Primer principio De crecimiento Felipenses 1.9 Este a ver A ver si les gano A ver si les gano Felipenses 1.9 Sí Acá lo tengo Si les gané Si les gané Y esto pide Y esto pide una oración Que vuestro amor Abunde aún más Y más en ciencia Y en todo conocimiento Otra vez Vuestro amor Nuestro corazón Sí Segundo principio De crecimiento Colosenses 3.16 Sí Que la palabra de Cristo More en abundancia En nosotros Sí More en abundancia ¿Dónde? Nuestra mente Y nuestro corazón Sí Para que ante cualquier situación Sí Cuando viene la situación Difícil Retante Que seguramente Va a venir No podemos ser ingenuos De que no va a venir La situación Retante De la vida ¿Qué es lo que va a salir De nuestro corazón? Lo que mora ¿Y qué es lo que mora? Cuando alguien llama a la puerta Sale Y eso que sale O es mi justicia O es La palabra de Dios Para aplicar ¿Cierto? Entonces De acuerdo a nuestro primer principio De crecimiento Como nos dijo El Señor Jesucristo Un nuevo mandamiento Les doy Amense unos a otros Como yo os he amado Aprender ¿Qué viene? ¿Cuál es el reto siguiente Para 2021? Aprender A amarnos Como Dios nos ha amado Empezamos Jueves 26 6 y media Aquí en las instalaciones De la IBJ 6 y media Ese lo llamamos El nivel 2 Nivel 1 Las 20 cualidades De líder Ya las hemos estudiado ¿Sí? Quien no haya estudiado Se sienta como que Está como que las 20 Me conozco 8 10 O a lo mejor Conozco 2 No las domino Puede inscribirse Al nivel 1 E inscribirse Al nivel 2 O puede decir Empiezo con el 1 Por llamarle de alguna forma Por llamarle de alguna forma Paso 1 Paso 1 y paso 2 Sí, lo que pasa es que Luego nos confunden con doble A Entonces mejor nivel ¿Sale? Muy bien Jueves Empezamos nivel 2 Este Libros con Carlos de Alba Nivel 1 Confirmen Y en base a cupo Estamos apuntando Para empezar Jueves 1 de abril Perfecto Muchísimas gracias Por su atención Gracias 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 Gracias